Ojalá que, bueno, ahora en los 16 sábados, dependiendo del rival que nos toque, que hoy por supuesto hay acción por Copa Libertadores, ya Boca espera al rival y esa es la noticia, que tiene que jugar una instancia más de playoff para llegar al objetivo, ¿no? Que yo lo dije, que Boca está obligado por lo menos a llegar a semifinal de esta Copa Sudamericana. Pero, Eric, te pregunto a vos entonces, de lo visto ayer, vos esperabas un 3-0 y al final terminó siendo más abultado, inclusive, el resultado. Sentís que Boca regaló un poco, sobre todo en el partido de ayer, ¿regaló la Sudamericana para caer en un segundo puesto? ¿O en realidad dio lo mejor que tuvo y cayó ahí? Porque si vemos un poco los primeros partidos, terminó jugando con suplentes, no pasó lo mismo en el día de ayer que terminó con titulares, pero cayó en el segundo puesto y el segundo puesto te implica jugar dos partidos más. Que en realidad no es tan preocupante para mí eso, desde el lado de ganar, porque a ver, si ganás la Copa, como dicen todos, le tenés que ganar a todos, tenés que jugar bien. Y a fin de cuentas también, a ver, no es que tenés que jugar 10 partidos más, son dos partidos más. Pero lo que creo que se les va a terminar complicando es para la segunda competición, que es el fútbol argentino. Porque al tener tantos partidos, y evidentemente vas a tener que poner suplentes en algún momento, se te van a lesionar más jugadores, y eso te permite no competir de igual a igual en la Liga Argentina, salvo que tengas el traspié de caerte rápido en Sudamericana y que te quede solo el fútbol argentino. Pero el tener tantas competencias abiertas hace que un poco perjudique, sobre todo a lo que es, como te digo, la Liga Argentina, que seguramente sea la segunda competencia que Boca vaya a buscar. ¿subestimó Boca la primera ronda de la fase de Sudamericana? Sí, la respuesta es sí, la subestimó. En realidad le dio prioridad a la Copa de la Liga en ese momento, que el año pasado no lo había hecho porque estaba jugando a la Libertadores. Ahora,